Mesa directiva, doy la bienvenida a los papás de mano, que aquí los estoy viendo. Bienvenidos a este congreso y a todos los que hoy nos acompañan. A todos los que hoy nos acompañan, hoy tenemos llenas las galerías. Por consiguiente, no es suficiente únicamente legislar la parte preventiva, sino también estamos llamados los acá presentes a legislar el acceso a la justicia, la reparación del daño en casos de siniestros de tránsito, siendo estos los objetivos que persigue la presente iniciativa, para crear la primera unidad especializada en seguridad vial en todo México y en todo el país, abriendo ahora un parteaguas para fortalecer la garantía de los derechos de las víctimas y familias de siniestros de tránsito.